¿Has caminado sobre un río subterráneo o te has bañado en una cascada subterránea? ¿Qué tal? Bienvenidos a este canal, Eventos y Turismo. Este día les comparto mi ingreso a una cascada subterránea caminando sobre un río subterráneo que desemboca en los río Balsas. Este lugar se encuentra precisamente sobre el río Balsas a la altura del Ojo de Agua que se conoce como Apantipan, que está en la comunidad de Tlamamacán. En esta comunidad de Tlamamacán es donde inicia lo que se conoce como la Ruta de los Santos. Bueno, se ha dicho de paso. En la entrada o desde afuera no se ve nada, salvo una calmada salida de agua que alimenta al propio río Balsas. La emoción fuerte está cuando uno empieza a entrar y a caminar a contracorriente. Ah, pero si usted tiene intenciones de entrar, tiene que ir preparado. Llevar una lámpara, ya que conforme avanza caminando todo el agua, a los 10 metros se comienza a oscurecer. Ni más adentro ni se viva. Queda completamente oscuro. Yo tuve que comprar una lámpara militar para poder entrar. Además, tiene que llevar tenis, botas o calzado seguros, porque si entra descalzo, se lastimará mucho el pie. Además de no poder avanzar en las partes lisas o en las partes donde las piedras tienen filo o se sienten que cortan. Y si lleva solo chanclas, pues la corriente se encarga de llevarlo y eso pasa muy pronto desde la entrada. Por experiencia propia, no recomiendo llevar cámaras ni celulares, porque en algunos tramos necesitará de sus dos manos para poder avanzar sobre el agua. Y por todo el trayecto no tendrá mucha visibilidad y eso también causa que no tenga estabilidad. Y se le pueden caer. Ya que el piso, además el piso no es parejo. Hay piedras y picos salidos. Otro de los motivos por los que no recomiendo llevar estos dispositivos es porque hay mucha humedad. Les comparto mi experiencia. La lámpara y la cámara con el que grabé este video solo pude rescatar la memoria. Lo demás ya no funcionó. Pero, ¿cómo llegamos a Tamputa? Bueno, sobre la carretera libre México-Acapulco, hay que desviarse a la altura de la comunidad de Mezcala. Tomar rumbo a Tlavamacán. Y el sitio se encuentra un poco antes de llegar a la comunidad. Es en promedio desde la carretera México-Acapulco hasta el punto. Son como 7 kilómetros aproximadamente. Y es camino de terracería. También hay que prepararse para eso. En este sitio hay otros atractivos. Hay, por ejemplo, una pared de fósiles naturales sobre la piedra, claro. Es una pared y ahí se ven los fósiles. Hojas, caracoles. Y si alguien ya tiene la vista educada para ver fósiles, a lo mejor encuentra otras figuras. De eso, ya sobre la pared de fósiles, también ya tenemos un video. Y los vamos a dejar en la descripción por si quieren ver esta parte de los fósiles. O la leyenda del diablo y sus hijas que platican los guías locales. Suscríbanse y ayúdenme a compartir el video y dejen sus comentarios. Y si alguien va y entra, pues ojalá puedan compartir su experiencia de lo que digo aquí. Y esto sirve mucho para la gente que da esta información. Y para decidir entrar o decidir no entrar. Bueno, ya estamos acá. Este es un cuerpo de agua. Es una laguna que está también dentro de todo este río que sale al Balsas. Ya se lo había extrañado hace un momento. Y ahora hemos llegado a lo que es una laguna. Es un remanso de agua. En donde, por si así lo desean, pueden venir propiamente a bañarse. Y así, bueno, de este lado es donde cae la cascada. Y es una laguna. Y como pueden ver, el agua es cristalina, cristalina. Y, este, se alcanzan a ver también la parte del techo de lo que es la cueva. Este, pues, ahí está. Se los dejo para que ustedes se animen a venir a hacer este tipo de turismo. A visitar estos lugares. Que, bueno, con el agua limpia, pues ya los lugares quedan muy pocos. Ojalá que se animen ustedes a venir también. Bien, no se le olvide de suscribirse a mi canal. Y nos vemos en el siguiente video.